Bueno, lo que le quiero decir, y yo no sé si la familia Ruggeri sabe, sobre todo Estefanito y Oscar, que la salsa de trío tiene como regla... ¿Sabían ustedes la regla de la salsa de trío? ¿No sabían los dos Ruggeri cómo es? ¿Qué, Marcelito? ¡Marcelito! ¡Qué bravo! ¡Qué grosso el pibe! La salsa de trío, Estefanito, tiene como nueva regla, tiene que terminar con un beso. ¡No! ¿Qué hace? ¿Quién puso esa regla? Es la nueva regla para este año, le quiero decir que es una regla 2015. Esa la trajiste ahora vos. ¡No, no! En el estatuto dices... No estás tirando bonos de ninguna manera. Vamos a hacer una interpretación reglamentaria, pero para mí está, ¿eh? Yo invité a un par de jugadores que querían venir a bailar y me los limpiaron a todos. ¡No! ¿Para qué? ¿Para bailar con ella? ¿Quién? ¿Con la artigo Chega? Varios jugadores. ¿Pero quién? ¿Pero Sanfilippo? ¿Quién? No, pero digo, ¿a quién? ¿Qué es eso? No sé, el gringo Skota, el gringo Skota. ¿A quién querés traer? Al mono irusta. Varios jugadores, pero me dijo que no. Me limpió todo. Porque los jugadores no saben bailar. Nalbandian, lo había llamado a Nalbandian. Pero es tenista. El tenista. ¿Al tenista? Bueno, escala que baile con Agustín Sierra, por favor.